Hace un sol radiante y le está dando a mi césped artificial. ¿Quema o no quema? Hola, soy Noelia de Todo Césped y en este vídeo te voy a explicar si tu césped artificial va a quemar o no. ¡Comenzamos! ¿Quema el césped artificial? ¿En qué situaciones? Os voy a dar ciertos consejos para que el césped artificial no caliente. Sobre todo en verano, cuando incide el sol directamente sobre esa superficie, puede llegar a calentar sobre todo a los pies sensibles como los de los niños o personas que están tomando el sol directamente sobre el césped artificial. Porque, a ver, cualquier superficie al contacto con el sol se calienta. La arena de la playa, la baldosa, el hormigón y hasta a veces el césped también natural. Con lo cual, el césped artificial también se va a calentar. Para evitar que acumule mucha temperatura, vamos a esparcir sobre él arena de sílice. Esta arena de sílice lo que va a hacer es que, si la regamos, un buen manguerazo, a lo mejor durante la noche o bien durante la mañana, cuando no le dé todavía el sol directamente, esa arena de sílice acumulará esa humedad que luego, en contacto con el sol, va a evaporarse y va a hacer que refresque tu césped. Con lo cual, vais a poder estar disfrutando de tu césped 100% fresquito. No todo es cuestión de complementos. Nuestro césped es el único en el mercado que tiene ensayado el césped ante las radiaciones solares, el contraste térmico y los cambios de temperatura. Con lo cual, vas a tener un césped que no le afecta los cambios de temperatura ni las largas exposiciones al sol y lo vas a tener en perfectas condiciones más de 20 años. Bueno, esto es todo. Si a partir de ahora os preguntan si quema el césped artificial, ya sabéis que responderles. Si quieres comprar césped, pídenos un presupuesto. Te enviaremos una caja de muestras con todos los modelos para que puedas ver y tocar. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal.